En el este está, en el poniente está al lado derecho, en la siguiente imagen, apreciamos esta disposición, este o este, por acá sale el sol, entonces ya se pueden imaginar que fenómenos astronómicos pasan por aquí. Y seguramente hace alusión al equinoccio y a los solsticios, por eso se usaron estas montañas como referencia para crear esta zona denominada Las Plazuelas, aunque claro su nombre fue otro, nada más que siempre termina imponiéndose un nuevo nombre diferente, pero es interesante observar esa disposición. Aquí vemos otra imagen de esta plazuela, igual podría pasar por un edificio teotihuacano del Tajín, si es que no fuera por esta maleza, que hay algunos arbustos verde, pero primordialmente sí se ve que es un clima más árido que hay allá en el Totonacapan, que está plagado de belleza, desbordado de color, de luz, de aromas, de sabores. Y esto nos da un contexto, ¿no? Las Plazuelas, Guanajuato, es un sitio que poca gente conoce, no tiene tanta fama como el Tajín, como el Chichen Itza, pero también es imponente. Así que eso nos va a servir para identificar estos espacios, ¿no? Que son característicos en esta cultura anahuaca, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar esta hermandad que trasciende a las culturas originarias de México, esta hermandad que trasciende el hecho de ser mexicano, que trasciende esta circunstancia de división estatal, ¿no? Que antes no existía. En todo este territorio se vivió un proceso de convivencia armónica que propició un desarrollo cultural que integraba unidad, que integraba este respeto, esta conciencia e integración con el medio ambiente y también fue algo que pudo permear y que a pesar de la fuerte ocupación colonial española que se dio en estos territorios, pues también se logra preservar y mantener este espíritu originario. Así que vamos a identificar plazuelas de Guanajuato, ya vimos, al escuchar la palabra Guanajuato, por lo regular, lo que viene de cajón a nuestra mente, ¿no? En este sentido, te remite Guanajuato. Dices, ¿qué es Guanajuato? Pues, es esto. Vamos a ver a continuación. Guanajuato nos remite automáticamente a esta ciudad hermosa, colonial, con estos colores, con esta disposición, con esta arquitectura adaptada a estos espacios. Entonces, pues, se va a decir, como podríamos decir, o sea, el chilazo, ¿no? Como venga el espacio, así construye. ¿Qué diferencia con la disposición espacial? La disposición constructiva, ¿no? Que se dio en estas plazuelas, la pureza, la pulcritud. Entonces, acá, en lo que es nuestra ciudad de Guanajuato, se identifica este desorden ordenado. Entonces, escuchar una Guanajuato te remite a esto, ¿no? Esta ciudad hermosa de día y de noche. Escuchamos Guanajuato, lo que viene a nuestra mente es el pípila. Esta historia que, pues, bueno, Guanajuato te remite a las momias, ¿no? Escuchas Guanajuato y te remite a estos espacios, ¿no? La lóndiga de granaditas, etcétera. Este es Valladolid. Entonces, es importante, ¿no? Sacar de esos cajones, de esas casillas, este tipo de atribuciones, ¿no? Guanajuato sí, ciertamente, es un estado que tiene una identidad arraigada, pero es una identidad impuesta. Es muy triste, ¿no?, que actualmente las autoridades, el gobierno, ¿no? De lo que es más famoso Guanajuato es ese callejón. Que es hermoso, ¿no?, que también remite a esta circunstancia, a esta condición, ¿no? De lo que es el respeto, el amor, bueno, lo que corresponde a esta... También es un atractivo, ¿no?, que está aquí manifiesto en esta ciudad y, pues, por circunstancias políticas y demás, pues, se ha terminado... Pues, por impedir el... La libre expresión también... Aquí vemos este callejón del beso, ¿no? Donde, pues, se solía hacer esto, ¿no? Pero en este estado está prohibido y si te besas con alguien en la calle, este... Pues, es falta administrativa y te tienes que ir... A... Pues, a bajar, este, la intensidad en la celda, en un juzgado cívico. Entonces, después de ese tipo de políticas, hay un festival cervantino y demás, Que, pues, se ha terminado convirtiéndose en una fiesta de alcohol y de excesos, más que una fiesta cultural, Es importante promover, además de estas... De estas bellezas, estas otras que son nuestro patrimonio, que están ahí olvidadas. Y, pues, bueno, es triste, ¿no?, que esta fe católica... Sí hay iglesias muy bonitas, pero también hay otros templos, hay otras formas de manifestación... Que han sido prácticamente eliminadas, aniquiladas, pero que tenemos que recuperar. Y una forma de hacerlo es conociéndolas, porque estas no se conocen, ¿no? Por esta política de Estado y también esta política que tenemos en nuestro país, ¿no? Que le da prioridad a los destinos de gran turismo de playas, este, como la Riviera Maya, Riviera Nayarit, Los Cabos. Pero tenemos una riqueza enorme, inmensa en todos y cada uno de los estados que integran nuestro México. Este es el caso de una de las bellezas de Plazuelas, Guanajuato. Aquí podemos identificar la maqueta, que nos muestra cómo está el emplazamiento, ¿no? En estas montañas, en estos macizos rocosos. Hacemos un acercamiento, identificamos esta disposición y apreciar el juego de pelota. Entonces, fue trabajada esta montaña, este risco, para obtener una buena resolución y una buena orientación. Ha de ser todo un espectáculo mirar el cielo en esta zona, en esta montaña, ¿no? Por algo lo hicieron aquí nuestros ancestros, ¿no? De Chichimeca y, bueno, anteriormente, teotihuacanos. Y sabría que ver también esta imagen. También es de Plazuelas. Aquí está el juego de pelota que veíamos en la maqueta. Y, pues, la orientación, ¿no? Ah, asombrosa. Aquí podemos ver en esta lámina lo que corresponde a marcadores, inclusive hasta una maqueta. Vamos a crecer la imagen para identificar. Aquí está una maqueta impresionante. En esta lápida nos construyeron esta, orientaron esta disposición para visualizar la luz y proceder a la construcción adecuada, correcta, de la gran ciudad, del gran emplazamiento de Plazuelas. Así que, en esta imagen que vamos a ver en un instante, aquí se puede apreciar mejor. Y cómo se da el comportamiento de la luz en pequeña escala. Es una pieza excelente, ¿no? Y también muy, muy poco conocida. Pero, ya tenemos oportunidad de identificarla aquí. Y estos marcadores que también sirven de referencia, ¿no? Mucho de esto se ha perdido. Hay que también hacer investigación de estos contextos arqueológicos y ver sus orientaciones. Aquí podemos ver también otro marcador. Llamar la atención a esta espiral interior. Y la disposición, ¿no? Que había en los emplazamientos. Así que, es importante conocerlo y también es importante preservarlo. Aquí también otra imagen de Plazuelas, uno de los trabajos de rescate arqueológico, de restauración. Impresionante, ¿no? Bastante bien este trabajo, apreciar, ¿no? Que su labor es destacada. Nos muestran las etapas constructivas también. Guardando los mismos parámetros que en las culturas olmecas, mayas, mexicas, huacusechas, purépechas, totonacas, tarascas. Bueno, que ya vemos que son los huacusechas. En fin, esto también es una característica en la que podemos apreciar esta unidad cultural. Esta unidad que trasciende el tiempo y el espacio, que trasciende el terreno, el clima, la lluvia, el sol, el viento. Esto se remite a esta unidad, a esta integración. Puede ser un estilo de alta o de afuera, pero se mantiene esta continuidad de estos emplazamientos, de estas construcciones, de esta renovación programada, de esta renovación arraigada. Que actualmente no se comprende, pero también trataremos de este tema más adelante. Aquí vemos a Paseo El Alto. En la Paseo El Alto hay múltiples construcciones, múltiples pirámides o sacualis que están en medio de los montes, están en medio de lo que llamarían la maleza. Y aquí podemos identificar un ejidatario. Perdón, ahí se pueden ver las proporciones de esta persona, 1,60. Y la construcción acá atrás, perdida en el tiempo entre la maleza y siendo víctima de saqueo, siendo víctima del olvido. También vamos a ver ahora en la parte inferior, otra imagen que nos muestra este mismo proceso de olvido, de degradación. Y apreciar atrás los peñoles, ¿no?